Hay una noticia que, como se repite, ha pasado inadvertida, pero es importante. Involucra al sospechoso habitual de siempre Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina. Y reza que también en la Policía Nacional se habría establecido un entramado en el cual una de las tantas empresas de Alexis Medina le vendía combustible, pero que hay una falta de entrega que asciende a un valor de 32 millones de pesos. Cuando tú comparas 32 millones contra los 43 mil millones de pesos que recibió Alexis Medina entre los años 2010 y 2020, tú te dirás, bueno, esto es paja de coco. Y ciertamente así lo creo, comparar 32 millones versus 43 mil, pero aquí hay algo que se refleja en esta disparidad. Y es que Alexis Medina no dejaba ir negocio por pequeño que sea. Y pienso que eso de repente es algo que todo aquel que quiera ascender y progresar debería copiar de Alexis. Es decir, ese criterio en el cual él no discrimina. Si es dinero, dale para allá. Creo que eso lo podemos copiar. Ahora, entrando en el juego de poder e intereses, ¿por qué esta noticia es importante? Por algo simple, señores. Yo dije aquí hace unos cuantos cortes atrás que Adán Cáceres no había hablado. El mismo Alexis tampoco, pero se necesita un elemento con el cual acorralarlo para propiciar llegar al punto de quiebre, que es ese punto psicoemocional en donde las personas simplemente no pueden aguantar más y ceden. Y cuando usted le saca este tema de esos 32 millones de combustibles que se facturaron, se pagaron y no se entregaron, ahí está involucrado no solo el director de la policía. Ya se habla, ya se ha mencionado el nombre varias veces de Ney Aldrin. Ahí también usted tiene que meter al jurídico, tiene que meter al de compras. Todos esos son militares. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Que se está buscando la delación de un militar que comprometa a Alexis Medina y por eso se le saca ese casito. Y digo casito por lo que dije al principio, porque cuando usted compara 32 millones de pesos con 43 mil millones, la distancia es mucho con demasiado, como se dice por ahí. Pero alguien en ese entramado que procesó esos 32 millones tiene que cantar. Y por eso esa noticia es importante. Porque a mente que pase sin pena ni gloria, porque yo estoy yo que Alexis en ocho meses supuestamente manejó 5 mil millones por un lado. Y por otro, en digamos 10 años manejó 43 mil millones. Y a eso tenemos que sumarle lo de Punta Catalina, porque él no salía de Punta Catalina. Él también tenía un negocio en Punta Catalina. Yo reitero, nunca he estado de acuerdo con el tema de prisión mientras se le está llevando un proceso judicial a una persona. Lo correcto para mí sería que después que un juez diga o determine es que esa persona debe ir a prisión. Pero ahora se está creando un mal precedente con este tema de tranquilo y averigüemos después o averiguamos sobre la marcha. Pero esto no significa que yo haga causa común con Alexis Medina. Porque cuando planteo eso pienso en todos nosotros y el precedente cultural que se está creando en el ámbito jurídico. Pero dicho esto, vuelvo al punto. 32 millones de pesos de una venta supuestamente irregular de combustible en la Policía Nacional. Esa es una jugada para buscar un elemento dentro del cuerpo del orden de una gestión pasada que cante y acorrale a Alexis Medina y propiciar o acelerar el punto de quiebre del hermano predilecto de Danilo Medina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Una noticia agradable y saludable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC abierta también de lunes a domingo. La solución definitiva en materia energética para librarte de la factura. Una solución para toda la vida. Ser solar llama ahora mismo y descubre cómo a través de los paneles solares de celdas fotovoltaicas puedes liberarte de ese compromiso. Oye esto. Garantía de 25 años. Algo simplemente increíble. Ser solar puedes llamar desde República Dominicana o cualquier parte para instalación digamos a nivel residencial, doméstico y empresarial. Ser solar puedes también accesar a sersolar.com y obtener más información de todo lo que puedes hacer en materia energética. Gracias al sol. El alfa va a traer a República Dominicana su colección de vehículos de lujo para ponerla digamos a la vista del público. Va a ser una especie de showroom donde la gente puede ir caramba y ver varios vehículos que él tiene. Miren esto pudiera pasar como una nota sin pena ni gloria, como algo que no es importante. Ahora, él le dice a lo foque que entre otras cosas lo hace para que el joven dominicano se estimule a superarse y vea que trabajando se puede. Nadie cuestiona el digamos el esmero que tiene ese muchacho. Me han contado que es una máquina de trabajar en su ámbito. Ahora, particularmente cuestiono, y esto no es ni siquiera con él, cuestiono que en mi sociedad se promueva ese tipo de íconos. Me refiero a la figura en este caso del autocarro. Porque si usted analiza el impacto psicológico de ese asunto, la conclusión sin el más mínimo temor a equivocarme es que eso contribuye a la noción de fracaso. Oiga bien, el Alfa hace eso como una demostración o un incentivo para que el joven se estimule a superarse. Pero yo digo que eso es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el Bugatti? Por solo poner un ejemplo. Me han dicho, he escuchado y producción me corregirá, que el Bugatti cuesta más de 100 millones de pesos. Algo así, ¿no? Bueno, imaginemos una persona, un joven de clase media-baja, que le compra ese cuento al Alfa. Usted sabe cuánto tiene que trabajar ese joven para llegar a reunir 100 millones de pesos y después supuestamente gastarlo en un carro. Eso da fracaso por toda parte. Si el Alfa logró tener éxito en el ámbito musical y la fortuna que él tiene le permite comprar no solo ese carro, sino también otros, y con eso él es feliz, está muy bien. Él logró hacerlo por esa vía. Pero cuando él te dice a ti que él va a exponer eso para motivar a que el joven se faje, muchos jóvenes lo que van a asumir es que ellos también pueden llegar a tener esos carros. Y ahí es donde está el problema. Porque un joven que de repente tenía un plan de vida que se hacía o se compraba con 5 millones de pesos, ese joven quiere tener un Honda Civic, que lo que cuesta es un millón de pesos usado o menos, y de repente se le mete en la cabeza que él puede tener un Bugatti. Es evidente que no todo el mundo puede dar 100 millones de pesos por un carro. Pero tú le estás cambiando su idea de felicidad material a ese joven. Se la estás cambiando de golpe y porrazo en el momento que él te compra esa narrativa. Y es indudable que muchos jóvenes le van a creer ese cuento al Alfa. Y ahí es donde está el problema. Que hay decenas de muchachos que lo que querían era ser médicos. No sé, contable. Que son felices con 80 o 100 mil pesos al mes. Y ya. Y ahora muchos de esos jóvenes que estaban en ese perfil psicológico te compran esa narrativa. Y ahora de jura a Dios, como se dice por ahí, quieren tener su carro de millones y millones de pesos. Y es ahí donde el Alfa, queriendo hacer un bien, termina haciendo un mal socialmente. Y al mismo tiempo avala aquel refrán que dice que de buenas intenciones está trillado el camino al infierno. Pero en esa misma línea otro daño es vender la idea de que es el éxito material en sí lo que avala la potabilidad de un ser humano. Yo sé que el Alfa no lo hace en su foro interno con mala intención. Yo sé que él se siente satisfecho y que él básicamente se siente representante de la cultura dominicana. Pues perfecto, eso yo no lo discuto. Ahora, yo cuestiono la promoción general, que no tiene que ver solo con él, de los elementos materiales. Señores, Francia, que es un país que tenemos que admitir que nos lleva la milla en muchas cosas. Es un país donde se desprecia el éxito material y en donde socialmente hablando son mejor vistos, ¿saben quién es? Los intelectuales, los eruditos, la gente leída, ese es el tipo de persona que en Francia es valorada socialmente por encima incluso de los grandes magnates y empresarios. Tomen ese ejemplo. En Estados Unidos es venerado socialmente todavía el self-made man, el hombre que acumula fortuna, pero no es su dinero lo que se alaba. Lo que se alaba es el hecho de que esa persona se fabricó a sí misma. Lo que se preconiza es la hazaña de una persona que se sobrepuso a las vicisitudes y lo logró. Y ese éxito económico no es más que reflejo de un ser humano que tuvo la valentía, la creatividad, la genialidad para llegar a, digamos, no solo caminar, sino que antes de caminar ese tránsito al éxito, también se lo pavimentó. Y así sucesivamente usted se va a encontrar, bueno, en Alemania ni hablar de la cultura de los filósofos. O sea que un país en donde el éxito material per se es lo único que se puede exhibir como sinónimo de éxito humano, es un país que cuenta con una sociedad ciertamente muy pobre de criterio. Estamos en varios canales, estamos en el canal principal que va rumbo a los 200 mil suscriptores. Si no lo has hecho, cuento con tu suscripción, que actívese la campanita y que compartas esos contenidos. Pero muy importante, también estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma de análisis internacionales. Estamos en el programa de radio donde se cae el show por la roca, 91.7 de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Estamos también, ¿dónde más estamos, señores? Bueno, tenemos otras cositas por ahí que vienen muy pronto. Así que atentos, gracias a toda la gente que nos presta atención porque gracias a esto es que hemos seguido creciendo. Estamos también en Patreon, se me quedaba Patreon. Así que toda la gente que quiere que esto perdure puede entrar en Patreon. Dejo el link en la descripción de cada video para que entren y aporten con lo que quieran cuando gusten. Miren, los abogados, gran parte de los que componen las barras de defensa de Fernando Rosa, de Adán Cáceres, de los Santos Viola, del mismo Alexis Medina. Todos han estado visitando al presidente Danilo Medina. Esto es algo que anticipamos o revelamos hace ya dos días atrás. Y esta foto que están viendo en sus pantallas ahora mismo así lo confirma. Ese señor es uno de los abogados, abogados de, me parece que de Viola. Fue a visitar a Danilo Medina y deja un mensaje en sus redes sociales que dice o revela que él está analizando el aspecto político de todos estos procesos. Más claro ni el agua. Recuerden que nosotros dijimos están visitando a Danilo y esto obedece a que Danilo Medina necesita saber, necesita cerciorarse de que ninguno de esos elementos. Oigan bien, ninguno de esos elementos hagan acuerdos, acuerdos con la procuraduría. Me refiero a Miren Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Por qué razón Danilo Medina quiere evitar esto? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es inquietantemente incriminante. Primera vez que yo uso esa palabra, refiriéndome al caso de Danilo de cara a todas esas personas de su séquito que hoy en día están tras prisión. Yo reitero, esa gente debió estar llevando juicio normal. Pero no lo digo por ellos, lo digo por el precedente que se está creando. Siento que estamos volviendo atrás en el sistema judicial dominicano en donde primero se tranca una persona y luego se averigua. Y yo no pienso en Alexis Medina, yo no pienso en Jan Alain, yo pienso en mí, pienso en mi familia, en mis amigos que pudiesen ser víctimas de eso. Con el agravante de que ellos no tienen el poder económico, que sí tienen estos elementos. Porque tenemos que preservar la presunción de inocencia en el seno de una sociedad presumiblemente democrática. Pero dicho esto, esa foto que les mostré confirmó lo que dije. Todos esos abogados están visitando a Danilo Medina. Y lo están visitando porque todos ellos fueron colocados por Danilo Medina. Porque Danilo no quiere dejar un cabo suelto en esto. Y esos abogados le están informando a él si esta gente está o no cantando. Si esta gente está o no negociando. Y tal vez por eso es que hemos visto, tal como he dicho, que no ha cantado ni Alexis Medina ni Adán Cáceres. Pero reitero que en el caso de Jan Alain, yo no sé si pueda mantenerse por mucho tiempo en pie y con la boca cerrada.